Uh oh 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 El negrito claro Ozuna Miento, si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste mi corazón como un minuto Bebé yo no puedo negar esto que siento Porque no puedes negar Criminal, recriminal Tu estilo, tu flow baby muy criminal Criminal, recriminal Criminal, recriminal Tu estilo, tu flow baby muy criminal Criminal, recriminal Ya tú me pidas como que te pago mal De lejos yo puedo salvar lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de criminal Baby, tu similar no le pido por ahí Que solo la mire de leíto Y se ponga así salvaje Báilame pero con coraje Deja que esta pista haga que te super traje Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un minuto Bebé yo no puedo negar esto que siento Porque no puedes negar Criminal, recriminal Tu estilo, tu estilo, tu flow baby muy criminal Criminal, recriminal Criminal, recriminal Tu estilo, tu flow baby muy criminal Criminal, recriminal Criminal, recriminal Como tú no haces rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver, no Tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú eres para mí, no te quiero compartir Si me la mangas, la cosa se me engaña No te acido y ya mi cuerpo te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Sé que es porque tienes un flow demasiado de criminal Criminal, qué criminal Tu estilo de flow, baby, muy criminal Criminal, tú criminal Criminal, qué criminal Tu estilo de flow, mami, muy criminal Criminal, qué criminal Criminal, recordame que lo vi Natina, Natina, la fórmula